¡Suscríbete! 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 Paz de Cristo, Iglesia, casa de mi Padre Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo Por un día más de vida que Él nos presta Y por estar aquí otra vez para poder expresar su palabra A Él sea la gloria y la honra a nuestro Señor Por este privilegio de que nos permite poder vocear Un poco más de la palabra de Dios También le damos gracias a nuestro Pastor Omar Cortés Nuestro Pastor Filimón Anaya por la confianza Que nos da de poder expresar algo que Dios ha puesto en nuestros corazones Hermano, espero que todo se encuentre bien ahí en su hogar Y les pedimos que estemos orando por nuestros hermanos que están enfermos Nuestro hermano Oscar, otros hermanos que están enfermos Llevémoslos en oración hermanos para que Dios haga el milagro En la vida de cada uno de ellos Sin quitar más tiempo hermanos ¿Por qué no vamos ahí a la palabra de Dios? Ahí en su hogar, si usted está en su hogar, este sentado está en su sala Donde vaya usted, le pido que si me puede acompañar Hay en Proverbios 11.30 en el nombre de Jesucristo Pero antes de empezar ¿Por qué no hacemos una oración? Para que Dios tome el control de este momento Amantísimo Padre te damos la gloria y la honra Señor Jesucristo Por todo lo que tú nos has dado Señor Alabado sea tu nombre Padre Celestial Señor Tú eres digno de la gloria de la alabanza Padre Celestial Te alabamos Señor nuestra alma tiene sed de ti Señor Jesucristo Te damos gracias Padre Santo por este privilegio Señor De estar aquí otra vez otro día más de pie Padre bendito Gracias por esa misericordia que tú tienes Padre Por tus hijos Padre bendito Celestial Señor Jesucristo Ahora te pedimos Señor que vamos a vocear tu palabra Señor Que tú uses mi mente, mis labios Padre Santo Para que yo pueda vocear esta palabra que tú has puesto a mi corazón Señor Y pueda ser edificada Señor Jesucristo para tu pueblo Para tus hijos Padre Celestial, para esa persona que va a escuchar Padre bendito Celestial Señor que tú nos toques Señor Desde la mollera hasta los pies Padre Y que tu espíritu fluya Padre bendito Celestial en este momento Padre Úsanos Señor Jesucristo conforme a tu voluntad Padre bendito En el nombre poderoso de Cristo Padre Celestial Alabado sea el nombre de Cristo Gloria a Dios, gloria a Dios hermanos Vamos a ir en Proverbios 11.30 Proverbios 11.30 Es un versículo muy pequeño Es algo que Dios puso en mi corazón Ya hace un poco de tiempo Dios había puesto esto en mi corazón Y yo se lo quiero compartir hermanos, hermanas Para que Dios ponga algo en nuestros corazones En el nombre de Jesucristo dice así la palabra de Dios El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas es sabio Aleluya, gloria a Dios Lo voy a volver a leer dice El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas es sabio Aleluya, gloria a Dios hermanos Sabemos que desde el principio que Dios nos habla O nos lleva a conocerlo a Él Sabemos que Él tiene un propósito en nuestras vidas Él nos habla diciendo que nos compara a un parábolas Como árboles a cada uno de nosotros Nos habla como árboles como si fuimos plantados en ese lugar Y por eso nos habla que somos árboles Que nosotros damos fruto a la vida que Él nos da Y ese privilegio que Él nos da Para que demos algo que Dios nos ha dado por gracia Y darlo también por gracia hermanos Así es lo que vimos ahí en proverbios hermanos Y yo si le quisiera poner un tema O algo a este mensaje Sería el que gana almas es sabio El que gana almas es sabio hermanos Y vamos a ver otro versículo Ahí en Mateo 7, 16 al 21 Refiriéndose también en esto dice Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogerá uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo un buen árbol da buen fruto Pero el árbol malo da frutos malos dice No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego dice Así que por sus frutos los conoceréis Así dice a Jesús hermanos Que nosotros somos árboles plantados En su misericordia de Él Somos árboles plantados ante Él Somos injertados ante Jesús Porque sabemos que Jesús vino A su pueblo, a los suyos Nosotros no teníamos parte En esta situación Pero por su grande misericordia Que Él tuvo misericordia Por cada uno de nosotros Por mí, por ti Ahora hemos conocido a nuestro Salvador Es un privilegio esto hermanos Conocer a nuestro Dios todopoderoso Conocerlo, poder guiarnos Ante su palabra Conocer algo hermoso De lo que Él hizo Por mí y por ti Allá en la cruz del Calvario Que Él derramó su sangre preciosa Por cada uno de nosotros Así que nosotros somos árboles hermanos Algo que Dios nos da por gracia Y nosotros lo tenemos que compartir Por gracia, gloria a Dios Aleluya Por eso dice que por sus frutos Somos conocidos nosotros Dios nos conoce A cada uno de nosotros Él nos enseña Que somos árboles plantados Junto a Él hermanos Que este mensaje Que Dios nos puso en nuestro corazón Nosotros los tenemos que compartir No quedarnos Imagínate ese árbol de naranja Que Él comiera su propio fruto No puede comer su propio fruto Ese fruto que da ese árbol Que da su fruto Es para que la otra persona Se beneficie de ese fruto Si nosotros damos ese fruto Dios nos puso como árboles Nosotros debemos que dar ese fruto Para que Dios se engrandezca De esas dulzuras De esas frutos Que nosotros damos ante Él También dice en Mateo 28 18 del 19 al 20 dice Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad es dada En los cielos y en la tierra Y nos da un mandato hermanos Les da un mandato A sus discípulos hermanos Que expandiéramos este Evangelio Se los dio a sus discípulos Ahora nos los da a nosotros hermanos Este Evangelio Tenemos que dar ese fruto A nuestro Señor Jesucristo Expander lo que Dios nos ha dado Y les dice a sus discípulos Por tanto ir y hacer discípulos A todas las naciones No dice que nada más aquí Les digo que a todas las naciones Y este Evangelio se sigue expandiendo En todas las personas En todo el mundo A todo idioma A toda lengua hermanos Si nosotros nos da este Evangelio A nosotros Nosotros lo tenemos que compartir Nuestra obligación es ir Y hacer discípulos hermanos El año pasado Nos espantó tanto esta pandemia Que tal vez nos quedamos Como indoctizados En este momento hermanos Porque nunca habíamos experimentado Todo lo que había pasado En el año pasado Pero ahora empezamos Un año nuevo hermanos Nos tenemos que levantar En este año Para poder hacer Sus discípulos Que nosotros tenemos que hacer Hacer esas personas Que conozcan A nuestro Señor Jesucristo Que conozcan La salvación Que conozcan Que hay un Dios milagroso Que hay un Dios que salva Que hay un Dios que cura Que hay un Dios que levanta Que hay un Dios que cura El alcoholismo Que hay un Dios Que saca el drogadicto Que hay un Dios Que levanta enfermos Y que levanta muertos En estos días Alabado sea el nombre de Cristo Eso es lo que tenemos que dar Por eso Jesús le decía A sus discípulos Ir y predicar el Evangelio Dice Enseñándoles dice Que guarden Todas estas cosas Dice Y después les dice A sus discípulos He aquí Dice Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Si Jesucristo Estaba con sus discípulos Jesucristo Está con nosotros En este día hermanos Es el momento Que nos levantemos Hermanos Es el momento Que vayamos con el enemigo Con Satanás Le dijimos Satanás mentiroso El Señor te reprenda Pero hoy me levanto A recobrar Lo que Cristo Me ha dado Voy a recobrar A mis hijos Voy a recobrar A mi esposa Voy a recobrar A recobrar A mi esposo Voy a recobrar A mis padres Lo voy a recuperar En el nombre De Jesucristo Porque nos ha dado Algo poderoso Que es su palabra Para poder expresar Lo que Dios Ha puesto En nuestras vidas Hermanos Ya no es el momento De estar durmiendo Todavía con la pandemia Hermanos Es el momento Que nosotros Nos levantemos En este 2021 En el nombre de Jesús Que nos levantemos Con esa autoridad Que nuestro Señor Jesucristo Nos ha dado hermanos Que demos por gracia Por lo que Dios Nos ha dado Esa gracia Ese evangelio Esa palabra En el nombre de Jesús Podemos que ir Arrebatar Lo que el enemigo Nos ha robado A poder recuperar Lo que el enemigo Nos ha quitado En el nombre de Jesús Hermanos Yo te pido Que nos levantemos Que empecemos Por nuestras casas Si nuestra casa Está sirviéndole A nuestro Señor Jesucristo Hay que ir afuera Con nuestros vecinos Con nuestros amigos Para predicar El evangelio Hermanos Porque la venida De Cristo Está muy cerca Cristo está A las puertas Hermanos Cristo viene Por un pueblo Santo Por un pueblo Que le sirva Por un pueblo Que le alabe Día y noche En el nombre De Jesús Por eso en Timoteo Primero de Timoteo Dice 2 1 Dice No se sorta Timoteo Dice Ante todo A que hagamos Rogativas Oraciones Dice Peticiones Acciones De gracia Por todos Los hombres Hermanos Por eso Timoteo Nos exhorta Que hagamos Ante todo Que hagamos Rogativas Oraciones Ante toda La humanidad Que no estemos Nada más sentados Hermanos Que no Sino que hagamos Algo Que hagamos Algo Por eso Yo el título Yo le puse El que gana Almas Es sabio Tenemos que ser Sabios Dice el proverbio Dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Cuando nosotros Tenemos ese temor En nuestro corazón Hermanos Sabemos por qué Dios nos ha Mandado a traer Porque el Dios Nos levantó De lo más vil Y lo más Despreciado Donde nadie Daba nada Por nosotros Pero Cristo Dio su vida Derramó Su sangre preciosa Por ti Y por mí Ahora estamos aquí Ahora estamos llamados Hijos de Dios Y hijas de Dios Hermanos Por eso en el nombre De Jesús Yo te pido Te invito Hermano Que nos levantemos Que vayamos Y podemos Podemos Evangelizar Esas personas Que están perdidas Allá afuera Hermano Hacerlo Dice Fíjate Un verdadero discípulo Hace discípulos Imagínate Jesús Jesús mostró Esa realidad Con su mismo ejemplo Durante tres años Enseñó A las multitudes Pero sobre todo Se centró En formar A doce discípulos Jesús predicaba Hermanos Jesús sanaba Jesús Hacía milagros Cuando caminaba Pero uno de sus De sus metas Era formar A doce Hombres Hermanos Que pudieran Evangelizar Que pudieran Decir los milagros Que habían Habían visto Estos hombres Que pudieran Expander el evangelio Hermanos Y a través De ellos Nosotros podemos Experimentar Ese evangelio Esa palabra Hermanos Porque ellos No se quedaron Nada más ahí Ellos fueron Dice Y se expandieron Pero sobre una De las cosas Como dice Hechos 1 8 Que recibieron El poder Que fue el Espíritu Santo Y fueron llenos Ellos fueron llenos De esa presencia Hermanos Cuando nosotros Recibimos a Cristo En nuestro corazón Y se hemos Bautizados En el nombre De Jesucristo Nosotros estamos Recibiendo Esa autoridad Ese poder Hermano Que Dios nos da Donde nosotros Podemos levantar Y predicar El evangelio A todas las personas A nuestros parientes A nuestros amigos Tenemos esa autoridad De predicar El evangelio Hermanos Que hermoso Es predicar Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Hermanos Que hermoso Es decir Ese testimonio Lo que hizo En mi vida Lo que hizo Mi esposa Lo que está Haciendo Mis hijos Lo que está Haciendo En mi familia Lo que está Haciendo Mis nietos En mis nietos En mis nietos Hermanos Es algo hermoso Hermanos Que nosotros Estemos viendo Esas maravillas Esa hermosura Que Dios nos da ¿Verdad? Es algo hermoso Hermanos Por eso dice Que el verdadero Discípulo Hace Discípulos Y el que gana Almas Es sabio Hermanos Somos sabios Porque sabemos A que nos ha Llamado Cristo Cristo no nos Llamó Nada más Para que estemos Sentados Hermanos Y que Venamos El domingo A escuchar La palabra Y salgamos Cristo nos Llamó Para ser Más discípulos Para poder Expresar Su palabra A esas Personas Que están Perdidas Hermanos A eso Nos llamó Cristo A eso Nos llamó A eso Nos trajo A este lugar Hermanos Para poder Dar ese Testimonio A las Personas Dice Por eso Lucas 19 10 Dice Porque el Hijo Del hombre No vino A buscar Vino A buscar Lo que Se había Lo que Se había Perdido Dice A salvar A toda La humanidad Porque el Hijo Del hombre Vino a Buscar Y a Salvar Lo que Se había Perdido Hermanos Cuántos De nosotros No estábamos Perdidos Hermanos En este Mundo Tal vez Éramos Unos Alcohólicos Unos Drogadictos Tal vez Nuestro Matrimonio Se iba A destruir Pero Cristo En su Grande Misericordia Nos Levanta Nos Restaura Te Restaura A ti Te Restaura A tus Hijos Restaura Tu Matrimonio Restaura Tu Vidas Tenemos Que Decir Hermanos A las Personas Lo que Dios Ha Hecho Lo que Dios Hizo En Mi Vida Tenemos Que Seguir Adelante Con Esa Palabra De Dios Hermanos Estamos Empezando Un Año Nuevecito Hermanos Un Año Que Podemos Hacer Cosas Grandes Que Seamos Ese Árbol De Fruto Hermanos Esa Grande Comisión Que Nos Ha Dado A Dios Dice Acaso En tu Lugar Te Preguntarás Y Cómo Puedo Hacer Eso Yo Cómo Lo Puedo Hacer Ayudando A Descub Ayudando A Alguien A Descubrir Su Fe Dice Tomando Tiempo Necesario Para Acompañar A Alguien A Sus Primeros Pasos Como Cristiano Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Podemos Puedes Es que Yo No Tengo Esas Palabras Para Predicar Hermanos No Necesario Que Des Un Sermón No Necesario Que Te Sepas Toda La Biblia Simplemente Ayudando A Alguien A Descubrir Su Fe Conocemos A Alguien A Que Está Enfermo Que Está En Una Situación Podemos Invitarlo Expresarle Que Hay Un Cristo Que Nos Da La Fortaleza Que Nos Da Esa Fe Para Que Puedan Hacer Cojas Grandes En Su Vida Dándole Ejemplo A Él Orando Sin Cesar Por Él O Por Ella Hermanos Eso Es Lo Que Nuestros Labios No Se Cierren Que Nuestra Lengua No Quede Pegada A Nuestro Palpitar Hermanos Sino Que Se Muevan Expresar De Las Maravillas Que Ha Hecho En Nuestras Vidas Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Por Eso Hay En Isaías 55 11 Al 12 Dice Así Será Mi Palabra Que Sale De Mi Boca No Volverá A Mi Vacía Sino Car Para Lo Que Le Envíe Dice El 12 Porque Con Alegría Seldréis Y Con Paz Seréis Vuelto Dice Los Montes Los Collados Levantarán Canciones Delante De Vosotros Y Todos Los Árboles Del Campo Darán Palmadas Y Aplausos Aleluya Hermanos Por Eso Cuando Nosotros Declaramos Esa Palabra Hermanos Esa Palabra No Llega Vacía No Regresa Vacía Hermanos Va Con Un Propósito Esa Persona Cuando Nosotros Declaramos Una Palabra Hermanos Va Con Un Propósito Y Regresa Con Fruto Hermanos Y Nos Somos Árboles Hermanos Llenos De Frutos Para Nuestro Señor Jesucristo Por Eso Dicen Lucas 15 10 Dice Así Digo Os Así Digo Así Os Digo Que Hay Gozo Delante De Los Ángeles De Dios Por Un Pecador Que Se Arrepiente Hermanos Cuando Nosotros Vamos Y Expresamos Esa Palabra Y Esa Persona Cree En La Palabra Tiene Fe Le Llega Su Corazón Es Restaurada Hermanos Y Cuando Llega A Las Aguas Bautismales Se Acepta Cristo En Su Corazón Que Hay Un Gozo En Nuestro Corazón Hermanos Nuestro Nuestro Sentirse Alegra Porque Una Persona Llega Ante Ante La Presencia De Dios Esa Persona Se Arrepiente De Sus Pecados Y Dice La Biblia Que Hay Gozo Delante De Los Ángeles De Dios Por Un Pecador Que Se Arrepiente Hermanos Si En El Cielo Hay Alegría Cuánto Y Más Nosotros Cuando Vemos Que Alguien Se Arrepiente De Sus Pecados Gloria A Dios Hermanos Es Algo Hermoso Hermanos Cuando Ves Esa Persona Que Tú La Empiezas A Evangelizar Le Empezas A Expresar La Palabra De Dios Dice Testimonio De Tu Vida Lo Que Dios Hizo Y Esa Persona Cree Dios La Toca Por Eso El Salmista Dicía En 51 51 12 Al 17 Vuelveme El Gozo De Tu Salvación Espíritu Noble Tu Cresores Tu Camino Y Los Pecadores Se Convertirán A Ti Dice Los Pecadores Se Convertirán A Cristo Aleluya Líbrame Dice Líbrame Del Homicida Oh Dios Dios De Mi Salvación Cantará Mi Lengua Tu Justicia Dice Señor Abre Mis Labios Publicaré Mi Boca Tu Alabanza Porque No Quiere Sacrificios Que Yo Lo Daría No Quiere Solo Caustos Los Sacrificios Plantado Al Corazón Constrito Y Humillado Y No Lo Desprecia Dios Hermanos Gloria A Dios Aleluya Imagínate Hermanos Lo Que Dios Hace Cuando Vamos Y Platicamos Esa Palabra Dice Envuelve En el Gozo De Tu Salvación Dice Y Tu Espíritu Noble Me Sustente Entonces Enseñaré A Mis Traresores Tu Camino Dice Y Los Pecadores Se Convertirán A Ti Gloria A Dios Hermanos Eso es algo Hermoso Hermano Que Dios Nos pone En nuestro Sentir Por eso Es algo Hermoso El que Gana Almas Es Sabio Hermanos Porque Sabemos A qué Nos Trajo Cristo A qué Nos Llamó De aquel Lugar Que nos Trajo Hermanos A qué Quiso Dios Que Estuviéramos En este Momento En este Año En este Mes Para que Pudiéramos Expresar Su Alabanza A nuestro Señor Jesucristo Que Puedamos Expresar Esa Planitud De nuestro Señor Jesucristo Que Puedamos Enseñarle A las Personas Lo que Dios Ha Hecho En nuestras Vidas Lo que Ha Hecho Cada Uno De Nosotros Imagínate Dice El que Gana Almas Es Sabio Dice Una Persona De oración Ese es El que Gana Almas Hermanos Trabaja En lugares Correctos Donde Dios Nos pone Lugares Donde Hay Pecadores Hermanos Trabaja En los Tiempos Correctos Dice Tiene Motivación Pura Ese es El que Gana Almas Hermanos Un Hombre De oración Un Hombre Que Busca De Dios Día Tras Día Dice A veces Pueden Decir Hermano Pero Yo Como Puedo Tener Sabiduría Para Poder Predicar La Palabra De Dios Ahí Dice Santiago 3 17 Hermano Pero La Sabiduría Que es De Lo Alto Es Primera Primeramente Pura Después Pacífica Amable De Ignigna Llena De Misericordia Y De Buenos Frutos Son In Centurdumbres Hipocresías Dice Esa es la Sabiduría Dice Que Viene De Lo Alto Dice Hermanos Que Es Pura Pacífica Y Amable Esa La Sabiduría Que Dios Nos Da Para Poder Expresar Esa Palabra Ese Evangelio Hermano Porque A veces Dios Te puede Poner Una Persona Que Se Anujona Que No Le Gusta Que Le Hablen De Dios Hermanos Y Cómo Le Podemos Llegar Nosotros A Esa Palabra Poder Poder Expresar Expresar Evangelio A Personas Hermanos Por Tenemos Que Estar Constantes En La Palabra De Dios Hermanos Que Dios Nos De Esa Sabiduría Es Entendimiento Que Estemos En Nuestro Trabajo Y Podemos Predicar El Evangelio Hermanos Que No Nos Avergoncemos De Lo Que Somos Nosotros Sino Que Estemos Contentos Hermanos De Expresar Esas Bendiciones Que Dios No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree Dice Es Poder De Dios Hermanos Para Que Todo Aquel Que Cree En La Palabra De Dios Es Un Poder Hermano Nosotros Tenemos Que Hermanos La Palabra De Dios Así Como Dijo Ahí En Corintios 3 16 3 6 Al 8 Dice Yo Plante Apolo Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Así Que Ni El Que Plante Es Algo Ni El Que Riega Sino Que Dios Que Da Es El Que Da El Crecimiento Dice El Que Planta Y El Que Riega Es Una Misma Cosa Aunque Cada Uno Recibirá Su Recompensa Conforme A Su Labor Hermanos Gloria A Dios Hermanos Así Que Si Tu Riegas Hermanos Y Tu Plantas Es Lo Mismo Hermanos Dios Da Crecimiento Dios Da Esa Sabiduría Ese Entendimiento Para Poder Ir Y Ganar Almas El Que Gana Almas Es Sabio Aleluya Gloria A Dios Hermanos No Si Si Tú Te Gozas Con Esta Palabra Hermanos Pero Dios Me La Dio Al Principio De Este Año Que Tenemos Que Levantarnos Y Expander Su Evangelio No Nomás Allí En Nuestra Casa Hermanos Sino Expanderla Más Allá De Nuestros Límites Más Allá Del Trabajo Más Allá De Nuestros Vecinos Más Allá De Fuera De Nuestra Comodidad Más Allá Tenemos Que Ir Y Ganar Almas Hermanos Estamos Empezando Un Año Hermosísimo Hermanos Que Dios Va A Derramar Sus Bendiciones Este Año Yo Lo Creo En El Nombre De Jesucristo Hermanos Que Dios Va Hacer Algo Y Va Haber Muchas Almas Hermanos Los Campos Están Listos Hermanos Así Como Dice La Palabra Pero Hay Obreros Porque Somos Obreros Hermanos En Este Tiempo Los Campos Están Listos Nomás Para A A Recoger Lo Que Dios Ya Ha Plantado Lo Que Dios Ha Puesto Nosotros Tenemos Que Ir Y Recoger Ese Fruto Para Nuestro Señor Jesucristo Gloria A Dios Hermanos Pero Hermanos Este Es Mi Mensaje Que Dios Ha Puesto En Mi Corazón Y Yo Los Animo Hermanos Que Sigamos Adelante Hermanos Con Esta Palabra Que Sigamos Fuertes Con Dios Nos Ponga Esa Fortaleza Cada Uno De Nosotros Para Expander Su Evangelio Hermanos Que No Que No Venga El Enemigo A Taparnos La Boca Y No Poder Hablar Hermanos Sino Que Nos Paremos Firmes En El Nombre De Jesucristo Para Expander Su Evangelio Más Allá Donde El Enemigo No Piensa Que Piensa Que No Vamos A Llegar En El Nombre De Jesús Hermanos Nos Tenemos Que Levantar En Este Año Tenemos Que Expander El Evangelio En El Nombre De Jesús Aleluya Gloria Dios Hermanos Dios Me Los Bendiga Hermanos Vamos A Hacer Una Oración Hermanos Para Despedirnos En El Nombre De Jesús Para Que Dios Nos Ponga A Sentir En Nuestro Corazón Así Hermano Inclina Su Rostro Amantísimo Padre Bendito Eres Tú Sobre Todas Las Cosas Padre Celestial Te Damos La Gloria Y La Honra Señor Jesús Por Ese Privilegio Señor Que Tú Dices En La Cruz Del Calvario Señor Y Tú Dices Tu Vida Por Mi Padre Bendito Tú Derramaste Tu Sangre Preciosa Señor Y Tú Me Escogiste Señor De Lo Más Vile De Lo Más Despreciado Padre Celestial Señor Tú Me Has Puesto Señor En Este Lugar Padre Bendito Para Poder Hablar Tu Palabra Señor Para Poder Expresar Tu Palabra Señor Expresar Tus Ahora Todas Son Nuevas Padre En Tu Palabra Señor Jesucristo Y Yo Le He Creído Señor Que Tú Vas A Hacer Algo En Este Año Padre Bendito Celestial Señor Que Tú Nos Pongas Esas Almas Padre Bendito Que Puedamos Expresar Tu Evangelio Padre Bendito Que Seamos Esos Árboles Señor De Vida Padre Esos Árboles Llenos De Fruto Para Tu Gloria Padre Bendito Celestial Y Que No Seamos Como Esa Higuera Padre Bendito Solamente Llenos De Hojas Padre Bendito Cuando Tú Vengas Señor Y Vengas Por Tu Pueblo Señor Que Celestial Aleluya Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Bendito Eres Tú Padre Celestial Dios Le Bendiga Hermanos Casa De Mi Padre Aleluya Tú Eres Rey Levantamos Su clamor Por Sanidad Y redención Muéstranos Lo que Tú Es Los Secretos Los Secretos De Tu Corazón Unido Víbelo Libertad Libertad Y Salva Cu